Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento de Esta es la Historia con Víctor Lagunas, el podcast. Estoy con una persona que no ocupa introducciones porque, pues, todo el mundo lo conoce en el área del deporte. Es la tercera vez que lo entrevisto. Fue de los primeros que me dio la oportunidad como entrevistador. Cuando nadie me pelaba y que se va a reconocer. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y un gusto volver, como siempre. Jaime Munguía, que me diga el nombre. ¿Qué rollo? Amigo, pues, primero que nada, volverte a agradecer por estar aquí. No me gusta no decir gracias a las personas que me dieron la mano cuando yo estaba tocando a puertas y que, la verdad, la gente no me conocía. Tú, la verdad, fuiste uno de los que me emocioné mucho por entrevistarle. Ya está mi guantecito y ya lo tengo todavía con mis guantes. Me lo firmó y después ya se hizo una amistad. Hoy me da mucho gusto ver que has callado bocas. Me da mucho gusto que has pasado por momentos que la gente habla por hablar, que a veces no tienen llenadero. Y hoy, en esta etapa de tu carrera, veo que callaste muchas bocas y que ahora sí todo el mundo se quiere subir al tren de Jaime Munguía. Platícanos un poquito sobre eso, de tu última pelea. La verdad, pues, contento, ¿no? Contento con la actuación del 27 de enero ante John Ryder. Yo creo que fue una gran pelea y, pues, antes de eso, de la gran pelea, yo pienso que tuve una gran preparación, ¿no? La verdad, pues, estaba, como tú le dices, había tenido muchas críticas en el pasado de que, pues, los rivales, de que no se daban las peleas. Entonces, pues, también, o sea, gracias a Dios y el destino se dieron, o sea, se han dado los dos rivales, ¿no? De Reviachenko, que el año pasado fue, pues, la pelea del año. Este, y creo que la gente quedó muy contenta con eso. Fue una gran pelea, una pelea muy difícil. Yo creo que la más difícil que he tenido hasta ahorita en mi carrera. Y, este, pero después de eso, pues, ya se empezó a calmar más un poquito la cosa. Ahorita, pues, con esta pelea que venía, que, pues, John Ryder había peleado con Canelo en Guadalajara, que tenían todo ese antecedente, que habían tenido una pelea, pues, no cerrada, porque la verdad Canelo le ganó muy bien. Pero no lo noqueó. Entonces, eran muchas las especulaciones de que si lo va a noquear, Jaime si lo va a noquear y el Canelo no lo pudo noquear. Entonces, eran muchas cosas, como muchas presiones, y siempre, oye, tienes que noquearlo, tienes que noquearlo. Entonces, la verdad, yo nunca me fui por ese lado, ¿no? Yo siempre, la verdad, trato de entrenar fuerte, trabajar fuerte para cualquier peleador, pero este en especial. O sea, me preparé mucho, mucho, o sea, muy cabrón me preparé. Yo, la verdad, y no es por dejarte la barba, yo nunca he visto un momento de Jaime Mugui, desde que te conozco no estás entrenando, carnal. Bueno, siempre he visto que estás entrenando, siempre he visto que estás concentrado en lo tuyo, y eso es algo que siempre está reconocido. ¿Qué es, cuál fue la diferencia en entrenamiento para la gente que le gusta saber esas cosas? Pues, mira, sí, la verdad, siempre he tratado de estar bien enfocado y tratar de ir aprendiendo pelea tras pelea y preparación tras preparación. Obviamente, esta fue mi segunda pelea en las 168 libras, porque vengo de las 160, y subí de peso, de división. La primera me sentí bien, ahorita, la verdad, pues, para los que no saben, o sea, la mayoría de los boxeadores tendemos siempre a bajar de peso. O sea, no es que subamos de peso, o sea, subimos la división, pero nada más bajas menos, pues, no es que subas de peso. Pero, la verdad, esta segunda preparación aprendí mucho de la preparación pasada, de cómo hice el peso, el core, todo, y mi alimentación, todas esas cosas. Y traté, he tratado de cambiar muchos hábitos, o sea, alimenticios, por ejemplo, tal vez de antes, antes, este, jugaba un chingo de como videojuegos y la chingada. Entonces, me empecé a dar cuenta que no era lo mejor, porque a veces me desvelaba mucho jugando, y no rendía en los entrenamientos. Entonces, traté de cambiar dos o tres cosas. Pues, obviamente, en el entrenamiento ahorita que estuve con Freddy, Freddy Rose, también me estuvo ayudando bastante. Y, la verdad, siempre es una persona que siempre está ahí, siempre es muy constante, y siempre te quiere tener trabajando al máximo. Entonces, pienso que también esa fue una de las cosas que me ayudó mucho, ¿no? ¿Fue la primera vez que te entrena? Él es la primera vez que entreno. Tengo seis meses entrenando con él. ¿Y cómo te sientes con él, a diferencia de otros que te han entrenado? No, muy bien. Mira, yo la verdad pienso que todos, todos me han ayudado, todas las personas que han sido mis entrenadores. O sea, les he aprendido mucho, y ahorita que estoy con Freddy, o sea, me di cuenta, obviamente, mi estilo es más agresivo. He pasado, por ejemplo, con, estuve primero, pues, empecé primero con mi papá, ¿no? Mi papá, yo entrenaba aquí en la Independencia, en la calle 9. Este, primero, no, primero entrenaba en el Chetos, ahí en la calle 2 de la Plaza Santa Cecilia. Luego, ahí en la calle 9, luego mi papá abrió un gimnasio, estuve entrenando con él, luego me fui con Noé. Este, ya cuando se llevó la oportunidad por el Campeonato del Mundo, me fui a entrenar con Roberto Alcázar, que fue entrenador de Óscar de la Hoya. Este, él le hizo sus primeras 20, 25 peleas, estuvo con él, y ya después Óscar buscó un nuevo entrenador. Este, y siento que esa persona me ayudó mucho, pues, por ejemplo, pues, con mi distancia, con mis piernas, a coordinar, o sea, todas esas cosas me ayudó bastante técnicamente, ¿no? Después de ahí, este, me vine con Eric, y Eric Morales es un peleador muy técnico, la verdad, uno de los mejores de México. Este, técnicamente, la verdad, me gusta mucho como peleaba, o sea, también era agresivo, pero era muy técnico. Entonces, pues, ahorita que Eric Morales ya se, se, pues, por sus cuestiones personales y laborales nos pidió ahora, así como un receso, este, estuvimos viendo las opciones de entrenadores y la chingada, entonces, pues, vimos la opción de que, pues, yo era un peleador más agresivo, que iba para adelante, que trataba, nada más, o sea, me faltaba ajustar un poquito mi defensa, mover la cintura, o sea, peo fuerte, y decidimos que podía ser Freddie Roach, porque, por todos los peleadores que ha tenido, este, la mayoría siempre son muy agresivos, ven pero enfrente. ¿Cuál es el más importante que ha entrenado él? ¿Cuál es uno de los más importantes? Pues, los más importantes que ha entrenado es, es Manny Pacquiao, que él lo hizo desde, desde que estaba chico. Este, pues, entrenó a Oscar de la Hoya, entrenó a Mike Tyson, entrenó a, a este, a Miguel Ángel Cotto, entrenó a Chávez Junior, o sea, entrenó, él ha tenido 53 campeones del mundo en toda su carrera. ¿Y cómo siente eso? No, pues, está muy chingón, o sea, el llegar. ¿Se te puso nervioso los primeros entrenamientos o no? No, pues, o sea, normal, o sea, llegamos como que así, pues, viendo a ver qué onda, a ver qué, la verdad, yo no iba nervioso, incluso porque ellos, yo, yo, yo la verdad, me gusta trabajar, me gusta entrenar, ¿no? Entonces, pienso que hay muchos peleadores que, pues, son, a veces son medio flojos, son, no, no les gusta trabajar tanto, pero la verdad a mí, pues, el trabajo no me da miedo y, y, y creo que eso es algo de lo que, de lo que le gustó a Freddy, ¿no? Le llamó la atención que nunca le decía que no, que le quieres dar, sí, dale. Entonces, siempre, Freddy, por eso siempre, siempre está muy contento de, de trabajar conmigo, ¿no? Yo sé que estuviste hablando de esos nombres, vamos a hacer una dinámica, quería hacerlo un poquito diferente. Te voy a decir un nombre y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Este, Manny Pacquiao. Eh, velocidad. Este, Mike Tyson. La muerte. El Canelo. Muy bien peleador. A ver, a ver. Cotto. Peado fuerte. Muy fuerte. Y, este, Floyd Mayweather. Defensa. Mucha defensa. Pitbull Cruz. Mucha fuerza. Fuerte, muy fuerte. ¿Cómo se llama este, no me acuerdo su nombre, el chaparrito que peleó con Pitbull Cruz? Este, este... ¿Gervonta Davis? Sí. Sí. ¿Gervonta Davis? Un peleador muy completo. ¿Sí? Sí. Me gusta mucho cómo boxea, cómo pelea. Oscar de la Hoya, como peleador. Como peleador. Sí. Eh, muy buen llave. El Terrible Morales. Eh, muy buena técnica. Eh, Margarito. Eh, muy buen pegador. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, man. Es que le estaba diciendo, oye, ¿qué te pregunto esta vez? Porque lo entres todas varias veces y quiero que sea una buena entrevista. Diferente. Y le presumí que ya tenía más cabello para entrevistar, entonces quería hacer algo diferente. Eh, también he visto que tienes buena amistad, igual que yo, con Coiciado. Ah, claro. Eh, ¿es lo que más te gusta en la música, el regional mexicano, o qué escuchas tú cuando estás entrenando? Pues, la verdad, escucho de todo. O sea, hay días que escucho Coiciado, hay días que escucho Grupo Firme, pues todos los días. En la mañana cuando voy a correr, pues a veces escucho música. A veces trato de no traer audífono ni nada. Este, en el gimnasio, en la tarde, pues otra vez música. Entonces, pues hay veces que trato de ser muy variado, ¿no? De repente, tradicional mexicano, o sea, de repente baladas, de repente salsas, de repente, pues ahí le variamos de todo. ¿Te vas a ver, Miguel? Sí. Sí, te vas a estar en Tijuana. Sí, claro. Hay que ir a verlo. Este, ¿cuál es tu ocasión favorita de Grupo Firme? Porque vi que te marcó el Edwin, ¿eh? Y mi compadre no le marca cualquiera, ¿eh? Sé que conozca y se veía bien contento porque estaba diciendo que ganas. No, sí, la verdad que sí. No, pues hay muchas canciones de Grupo Firme que escucho, las más famosas. Ya, supérame. Pero, no, bien. ¿Y música que no sea el regional mexicano? ¿Quién te gusta, como americano o algo? Pues no conozco mucho de música americana, pero pues a veces escucho así como Snoop Dogg, este, 50 Cent, o sea, todo. Los clásicos. Ajá, sí. Sí, pues es que te digo, no sé mucho de música, o sea, como de música americana, pero pues los más famosos, si los escucho. El boxeo tiene mucho glamour y a veces te vas a ver gente que tú dices, guau, no puedo creerlo. ¿Quién te ha tocado ver que estuve en una pelea tuya que digas, ay, güey, o que has podido conocer gracias al boxeo? Pues, por ejemplo, no me acuerdo si en una pelea, creo que en peleas mía, no, pero, pues, por ejemplo. Porque te he visto ahí en Las Vegas en peleas muy importantes. Sí, claro, pues he conocido a Miweather, he conocido a, a, ¿a quién más he conocido? Este, Miweather, he conocido a, he visto, ¿a quién más he visto? O sea, pues he mirado muchas personas famosas, ¿no? Este, Mario López también. Mario López. Muy famoso. Sí, claro, muy famoso. Que a quien no ha entrevistado y no ha visto a ese personaje. Sí, a Mark Wolverine, también lo he conocido. Ese sí, ahí sí te lo hablaste, soy súper fan de Mark Wahlberg. Este, yo sé que eres bien amigo de Mr. Tempo. Ajá. Y este, y he cotorreado mucho con él. Ah, ¿sabes también a quién conocí? A Van Damme. No, ¿neta? Neta. Lo miré, lo torcí. ¿Está con nota, verdad? No, bueno, sí, sí está grande. Jean-Claude Van Damme. Lo miré, lo miré echándose unos tactos ahí en la casa de Mr. Tempo. Una vez me invitó a su cumpleaños. Llegué, ¿sabes quién es él? Pero traía un gorro, traía lentes, traía un gorro. No, le dije, ¿a cuándo se quitó esa mandiga? A Van Damme le dije. No, pero sí, este, el Mark Wahlberg, ese sí es otro nivel. Pues es un excelente, un empresario increíble. Sí, ¿no? Este, y artista, pero sí, eso sí. Hay que, parece un día se me hace conocerlo. Sí, 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 ahí con el tempo. Con el tempo. No, sí, te digo, perdón, me ha tocado conocer muchas celebridades y la verdad, pues, contento por eso. Está chingón. ¿Quién te gustaría conocer, que no te ha tocado conocer? De lo que sea. Sea deportista, político, cantante, artista de películas. No sé, o sea, me gustaría conocer. Sí, que te pongas modo fan. La otra vez, no me acuerdo por qué estaba, no me acuerdo, estaba pensando, pero no recuerdo quién. Que decías, wow, y lo dio el atro. Así dije, wow. No sé, ahorita te digo. Ok, vamos a hablar ahora sí de lo más importante. Él terminó su pelea, su última pelea, y dijo algo muy noble. Yo pienso que eso sí le abre las puertas a que su próximo, en su próxima pelea sea el Calderón Álvarez. ¿Por qué? Porque él, al terminar su pelea, le dicen que si quiere, este, quién sigue, quién le gustaría que siguiera. Y él, como otros boxeadores, pudo haber tomado la ruta de decir, no, es que me tiene miedo, que es una que utiliza mucho y ha funcionado en otras peleas. Él se va por la vía, pues como es él, humilde, tranquilo, mesurado, y dice que sería un honor compartir este... El ring. El ring con el Canelo. Plática más sobre eso, porque de ahí, güey, te vi en tantos videos virales y notas periodísticas que dije, wow, o sea, mi canal, neta, ahí va, muy perro. No, sí, no, muchas gracias. No, pues sí, mira, la verdad yo pienso, o sea, ahorita que dijiste que me tiene miedo, yo pienso que ningún boxeador le tiene miedo a nadie, ¿no? O sea, obviamente hay muchos intereses de por medio. Si un manejador y un manager no están bien con otro manejador o una televisora choca o algo, es un tema muy difícil. Por ejemplo, cuando yo, cuando yo hace un par de años nos ofrecieron una pelea con Charlo, con el 160, con el grande, el que va invicto, no el que acaba de pelear con Canelo, el otro. Nos ofrecieron una pelea, nosotros aceptamos, dijimos que sí, entonces ya estaba todo hecho, ya estaban porcentajes, ya estaba todo, todo ya estaba hecho. Entonces, Showtime no quería que The Zone, o sea, con la empresa que, con la televisora que yo estoy, o la plataforma con la que yo estoy, ellos no querían que ellos aparecieran. Pues entonces, como yo estoy firmado con The Zone, pues era como una colaboración, pues si ibas a hacer una colaboración, iban a aparecer Showtime, iban a aparecer The Zone. Este, de hecho, Show The Zone dijo, no, está bien, nada más que nos dejen distribuir la pelea, o sea, que nos dejen pasarla por nuestro canal, y no importa que nosotros no tengamos que ver nada. Y Showtime no quiso, este, se pusieron sus mollos y por eso no se hizo la pelea. O sea, es algo, es por una cosa tan sencilla. Y es decir, la gente dice, no, no quiso, o no supieron firmar sus representantes. Sí, a veces por una cosa tan sencilla, o sea, no se puede hacer, pero hay muchos intereses, hay muchas cosas de por medio, no depende nada más de uno. O sea, como que, ah, vamos a pelear y ya. O sea, hay organismos, hay promotores, hay manejadores, hay contratos, hay muchísimas cosas de por medio por las que a veces no se pueden hacer las peleas. Pero, este, pero pues en esta ocasión, yo creo que, bueno, pues Canelo tiene ahorita un contrato por tres peleas con Showtime. Y yo ahorita estoy, pues, con, con, obviamente, principalmente con Fernando Beltrán, que es mi promotor de toda la vida, que es Sanfer. Este, y tenemos copromoción con Óscar de la Hoya, este, que la verdad hemos hecho, creo que un buen equipo. La verdad de, eh, nos han tratado excelentemente bien, entonces, no tengo en nada, o sea, estamos muy agradecidos con ellos. Pero, te digo, en este caso, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eh, te digo, mi promotor es Fernando Beltrán. Esperemos que, como yo lo dije, si, si el Canelo quiere compartir el ring conmigo, pues, sería un honor, ¿no? O sea, estar peleando con, con uno de los nombres más grandes en el boxeo, en la historia del boxeo y, y de México, ¿no? Entonces. ¿Estás listo? Sí, estamos listos, claro. ¿Entrenarías diferente, Jaime? Eh, pues. ¿Cambiarías algo en tu dieta, en tu, en tu, no sé, para pelear más fuerte? ¿Qué, qué, qué, qué podría cambiar en tu vida, aparte, si se llega a dar eso? Pues, obviamente, siempre tratar de, siempre tratar de mejorarnos, siempre tratar de, por ejemplo, no sé, en una preparación, dices, ah, este, la regué este día, que, o sea, vas conociendo tu cuerpo, que dices, ah, este día, eh, no me sentí bien, porque, fíjate que, una hora y media, o una hora cuarenta minutos, o sea, diez minutos puede ser la diferencia, comí esto, este, entonces, ya, para la siguiente no lo voy a hacer, este, voy a, voy a tratar de ajustar para sentirme mejor, y, pues, son cositas que vas aprendiendo y, obviamente, en el gimnasio, pues, también la estrategia y todo cambia, pero... ¿Qué, tú qué se le sabes que tú eres un experto en esto? ¿Qué es lo más peligroso que tiene el Canelo? Eh, yo pienso que, que es un gran contragolpeador y es, y es, y es muy inteligente, o sea, pienso que no puedes cometer errores cuando estás enfrente de él porque te lo puede cobrar, ¿no? Te lo puede cobrar y te puede costar muy caro, pero, pero la verdad de, pues, es, es un gran peleador, es un gran atleta, entonces, la verdad, pues, vamos a ver qué, qué es lo que viene, como te digo, para mí, si me dan la oportunidad, pues, sería un gran honor, ¿no? Estar arriba del ring y, pues, los dos representando a México. Ahora te lo voy a reinvertir. ¿De qué él debería tener, de qué, de qué debería cuidarse Jaime Munguía? Pues, yo pienso que hay, hay muchas... Yo, pero si la, pues, velocidad, movimientos, como pegas, ¿qué, qué? Pues, sí, yo pienso que tengo una, tengo una pega bastante fuerte, creo que, este, pues, que se cuide. Ahora sí que, pues, si se llega a dar la pelea, obviamente se tiene que cuidar de todo, nos tenemos que cuidar de todo, ¿no? De todo. No podemos cometer errores arriba del ring, pues, somos dos grandes peleadores que, que vamos a dar el todo por el todo, entonces, pues, no, no podemos cometer errores, hay que tratar de, de estar al 100%, ¿no? Pues, la verdad, yo sí quisiera ver eso y quisiera que me invitaras, aunque sea ahí de la pichonera, pero me gustaría, pero me gustaría vivir eso. Yo he visto, y la verdad, yo he visto ver a Canelo muchas veces a Las Vegas, siempre es un súper foe, me acuerdo muy bien una vez que, el video que le hacen para la introducción, todo eso también cuenta mucho para cómo se prende la gente. Sí, claro. He visto también cómo te manejas tu, 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 tu imagen, me gusta mucho cómo siempre, siempre, nunca estás en controversia, siempre eres, o sea, eres un ejemplo así, eres un, eres un, un buen muchacho, pues. Gracias. O sea, como que si le dijera a mi hijo, mira, siguele, sigue el ejemplo de él, y eso es bueno, porque ya casi no existe, hermano, o sea, tú sabemos que a veces que ya ahorita estamos en tiempos diferentes, donde ha cambiado muchas cosas, hasta en el deporte. Claro. Hay unos que les da por vestirse así como, de una manera, como si fueran artistas de rap, o, tú siempre eres, siempre eres Jaime, pues, para que me entiendes, ahorita, el vato puede venir en traje si quiere, pero mira, o sea, él es Jaime, y, y nunca se ha, se le, nunca se ha mareado, entonces, por eso me gustaría ver, ver eso, eres un pinche orgullo para nuestro estado. Muchas gracias. Este, y me gusta ver los videos cuando la gente, vas a Las Vegas y te paran, y ahí se, te hacen bola para saludarte. Sí, gracias a Dios. La verdad, ahorita, ahorita cuando estaba en, en, en Phoenix, nunca había peleado en Phoenix, y la verdad, pues, estoy muy contento de, de haber llenado el Footprint Center, ¿no? No, no, no cualquiera, y la verdad es un, es un gran orgullo para mí, pues, haber hecho ese logro. Este, pero más que nada, eh, por ejemplo, cuando estaba en el pesaje, o sea, miren, la gente que pudo entrar al, adentro de, de la arena en el pesaje, pues, pudo entrar, ¿no? Pero afuera del, de, de la arena, o sea, estaba toda la esplanada llena, esperándome, en cuanto salí, toda la gente se me aventó, y, pues, es algo muy bonito, ¿no? Es, es algo que se siente muy chingado. Y siempre, yo siempre, yo siempre he visto que siempre he entregado a tus fans, digo, era un momento en la vida que ya mejor vas a poder comprecer a todos. Sí, claro. Pero yo he visto que cada vez que crece más esos fans. No, sí, yo sé. Digo, estaba viendo una publicación en redes sociales, por ejemplo, interrumpirte, pero me llamó mucha atención que era, era Jaime, era un, era un tren lleno de gente, así amontonada, estaba la cara de Jaime, digo, y decía, súbanse todavía ahí espacio, para subirse al tren del Jaime. Y, 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 y como que a veces dije, ay, güey, esas cositas que digo, yo, yo he visto cómo, en los años, cómo has, cómo has crecido. Claro. No, sí, la verdad que sí, pues, poco a poco nos hemos, nos hemos ido ganando el cariño de la gente. Este, como te digo, tuvimos ahí una, una época ahí medio complicada por los comentarios y las cosas de la gente, pero creo que, pues, como tú lo, tú, tú lo dices, hemos tapado bocas. Pues, yo, la verdad, también por eso me preparé bastante esta pelea, porque, pues, quería demostrarles a todos que no, no era lo que ellos pensaban o lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Entonces, pues, voy a seguir trabajando, voy a seguirme preparando y, y, pues, lo que venga, vamos a estar listos. Pues, muchas gracias, Jaime, por, por venir, siempre decir la verdad de las cosas, cómo son, explicar, que hay gente que no es experta en el box. Yo no sé mucho, sé que me gusta, pero sé que siempre me haces ver cómo están las cosas. Ya para terminar, me gustaría preguntarte, te quiero felicitar por ser papá. Muchas gracias. Bienvenido al club, hermanito, de no dormir. Muchas gracias. Este, yo tengo tres, a mis 37 años, tengo uno de uno y otro de dos. Claro, felicidades. Este, veo que has compartido un poco esa etapa, ¿cómo se llama tu niño? Jaime. Jaime, Jaime Junior. Sí. ¿Qué te sientes de papá? No, la verdad, es algo, yo, la verdad, estoy muy contento, es algo muy chingón. Te cambia la vida totalmente, totalmente, pues, tú ya lo sabes. ¿Tiene ocho meses? No, tiene tres meses y medio. Oh, estás en la mera etapa que no te deja dormir. Ya sé. ¿A qué día se levanta? ¿A las cinco, a las tres, cada hora? Fíjate que el primer mes sí se levantaba, o sea, cada tres horas, cada dos horas, quería estar comiendo. Ahorita ya como que agarró hábito así de que se duerme como a las cuatro de la tarde, luego se despierta como a las siete a comer, dura un ratito despierto y se vuelve a dormir y como a las once, doce, se vuelve a despertar. Y ya después de ahí, ya agarra corrido y se desperta como a las seis de la mañana. ¿Qué sentiste la primera vez cuando le cambiaste el pañal, güey? Este, nada, está chingón. Porque es algo, es algo que dices, es que es algo, los que no saben, no saben, pero es que es una cosa tan frágil que te saca de pedo bien cabrón. Al principio sí te quedas. Van a agarrar la cabeza. O sea, sí, al principio te quedas medio, o sea, como que no te cae el 20, ¿no? Como que no te cae el 20. Este, y ya pues después empiezas a ver que, o sea, pues es, o sea, es una persona indefensa que necesita de ti, pues necesita de su mamá, necesita, pues de la familia y, o sea, pues lo ves indefensa y dices, no, pues depende de mí, ¿sabes cómo? O sea, y la verdad te motiva, pues a seguir trabajando, a ser mejor persona, a superarte y pues darle obviamente el mejor ejemplo, ¿no? Eso es lo más chingón que, ¿qué te motiva? Ahorita es en la etapa de que lo tienes que cuidar más y todo eso, pero luego una etapa, güey, que es la mejor, güey. Cuando ya te empieza a reconocer y te dice que te quiere, o que ya empieza a hablar, o que se va a meter a la cama, luego hay un momento que se va a poder salir de la cuna y se va a ir a dormir como estés. Ahorita yo estoy viendo eso con mi hijo, con mi hijo el de dos, güey. El de dos. O sea, como que ya empieza a hablar y te abraza y te dice que te quiere y esa maestra es la etapa, puta, que dinero no compra, güey. Sí, no. Es lo mejor, güey, que te puede haber pasado, que te puede haber pasado a tener un hijo. Muchas gracias. Y te pido que lo disfrutes. Yo la verdad, malamente no disfruté a mi hija de doce. O sea, entre el trabajo y con un tiempo que no estuvimos con tuyo con mi pareja, no la disfruté. Y ahorita me arrepiento. Ahorita yo trato de disfrutar eso y te lo juro que no va a haber satisfacción más grande que lo que vas a vivir en esta etapa de tu vida. Absorbe todo eso. Te lo juro que todo eso te va a llenar de vitaminas internas a tu alma para que lo saques en el boxeo hormonito. Ah, güey. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. No, gracias a ti. Vamos a darle. Pues ya lo escucharon. Hablamos de todo un poco con Jaime Munguía. Siempre, Jaime, quiero hacerlo como que entre así en emoción. Pero sí, aunque es una persona muy buena, siempre como que veo que no quiere ir a conectar, pero porque es una persona que así es, pero es un gran ser humano. Muchas gracias. Te pido que le sigas en sus redes sociales como Jaime Munguía. Ahí está en Instagram, Facebook, en todos lados. Y vamos a ver qué sigue con su carrera. Yo soy Víctor Lagunas y esta es la historia. Yo soy Jaime Munguía y esta es mi historia.